¡Nanana! Quiero, quiero que vengas a darme una mano y a ganar lo que digas Con una sonrisa en los labios de onda De onda Dale, dale que dale Es tan difícil poder proseguir en la lucha Querer si también soportar si por ahí Quizás respetarse si nadie hace nada De onda De onda Sería bueno que me hagas feliz Antes que muera Un segundo en la vida para Justificar El sufrimiento suplició el dolor Que me dice siempre Si es que Si es que Pará 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 Na, 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 na Na, 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 na Dame un par de monedas Da todo bien, todo mal como quieras Cópate para una vaquita de onda Como De onda Dale, dale que dale Es tan difícil poder proseguir en la lucha Querer si también soportar si por ahí Quizás rescatarse si nadie hace nada Es tan difícil por ahí Mirlame de onda Ma de onda La de onda La de onda De onda De onda ¡De onda De onda De onda La de onda Tid De onda De onda De onda El sufrimiento Sufrí yo el dolor Que me diste siempre 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 Paró 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 Na, 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 na Na, 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 na Yeah